Está nevando, ya lo sé, apenas me desperté Un día, aquí en Suecia, ha robado todo el cuerpo Vamos pa' la playa, porque está nevando el frío tan duro Yo ya no lo aguanto, tengo mucha ropa en todo mi cuerpo Mira mi cintura, qué cosa tan dura Lento, despierto, qué frío tan duro Yo ya no lo aguanto, menos quince grados, vamos pa' la casa Está nevando, ya lo sé, el frío que es lento Un sábado, en la calle, aquí en Suecia Vamos pa' la playa, porque está nevando, qué frío tan duro, esto no es pa' todos Vamos pa' la playa, porque está nevando, qué frío tan duro, esto no es pa' la playa